Ahorita seguimos haciendo revisiones con la dirección de recursos humanos, con cada una de las direcciones a lo particular, viendo las estructuras organizacionales de cada una de las dependencias y sobre todo con su programa de trabajo, con la intención de ver la factibilidad del proyecto, con los proyectos que se tienen para ello que entra con la gente que quieren contratada para ello, pero independientemente de eso, lo que se está haciendo también es la revisión de los precios de los proveedores, que es otra de las partes, y ya estamos entrando a eso, y sobre todo, a ver que los proveedores no nos vamos a estar suicidando de ellos, que ellos también, digo, que se les va a estar pagando mediante, ellos vayan con los tiempos que implica a la hora de la entrega de los contrarrecibos, y que no nos van a estar suicidando, por lo tanto no nos tiene por qué no estar viniendo para aplicar. Resalto que en el siguiente ejercicio fiscal, se reforzarán las acciones para reducir la platicidad personal y procurar ahorros en la nómina, similares a los que se obtuvieron en el presente año, y que propiciaron que los recursos destinados al pago de sueldos se redujeran en un millón de pesos mensuales. Este año se ha logrado reducir en cuestión de personal un millón de pesos mensuales, la intención es poder hacer otro millón de adicionales, eso es una de las principales opciones.